¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? La cámara está apuntando a mi entrepierna. Sí, solo para ustedes. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy bastante bien, bastante cansado. Todavía no ando al 100 de la voz. Por lo tanto, decidí decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer un juego un poquito más tranquilo. No quiero hacer tantas voces todavía, ni ponerme a configurar tanto. Solamente quiero sentarme un rato y ponerme a jugar y platicar un rato con ustedes. Eso es lo que me apetecía el día de hoy. Así que, vamos a jugar un rato el Yakuza. Era el juego que más me ve de taquilla. Más me apetecía jugar. Estaba en Tristee Hollow Knight. Pero la verdad, Yakuza ya... Ya no sé, se quedó muy bueno. Entonces era como de que tenía ganas de seguir jugando. En el capítulo pasado se nos murió mi papá. Yo no quería un chingo. No, era Masato... ¿Dónde se le dijo? Masato Ishigami. No me acuerdo. Soy malísimo. Tengo muy... Soy muy malo para los nombres. Pero se murió el patriarca. Lo mataron. Le dieron un plomazo. Lo saltaron de camino a casa. Lo sacaron los Bryans. Y pues... Este de Ichiban está en el funeral. Anda todo deprimido. Pues nada. Estuvimos peleando con el prota del viejo juego. Que se supone que debería conocer. Pero no ha jugado ninguno de los otros otros. Los otros juegos. Así que ahorita estamos de regreso. No quiero ir aquí. Anda, están listos para recolectarlos. Lirios. ¿Y qué más planté? Están listos para que... Ajo. Para que el lirio vuela delicioso. Para que vuela puro ajo. Ah, tengo semillas de rosa. Vamos a... Estoy haciendo mi plantío. Pero la tierra me recuerda a la muerte de mi papá. A él le gustaba mucho la tierra. No, es... Ichiban, por favor. Él también decía, por favor. Ah. Ah, qué buen personaje. Uy, sí, esto es lo que quería. Esto es lo que quería. Quería continuar las historias. ¿Puedo continuar todas? Vamos a ver cómo los tengo a ellos. Equipo. Aquí no es. Grupo. Comprueba estadísticas. Vínculo 5. Vínculo 1. Vínculo 4. Pues el truco... Vínculo 3. El truco sería ir con Saeko. Y hace rato que no hago misiones de... De conseguir varo. ¡Ja! Esta es la hermana, ¿no? ¡Hola, Sa! ¿Ah? ¿San? Un momento, ¿no eres Sa? Me alegro volver a verte, señor Kazuga. Nos conocimos en Sunlight Castle, ¿no? ¿Qué le pasó a tu voz? Fue hace más de dos años. No me acuerdo de mi propia voz. Oh, tú eres Nanoja, ¿no? ¡Yo! ¡Yo maté a Nanoja! ¡Soy yo, Ichiban! ¡Soy yo, Ichiban! ¡Mírame bien! ¡Soy Saeko! ¡Ah! ¿Con qué eres tú, Sa? Entonces no la cagué al principio. Jefe te decía que te necesitaban lentes. Era un idiota. ¡Astras! Solo estabas fingiendo que me engañabas, ¿verdad? ¡Claro, claro! Lo que tú digas. En fin. Ya sé dónde encontrar a Katsuragawa. Nanoja le va a hacer una visita sorpresa y a romper con él. ¿Vienes conmigo, no? Está en su oficina. Dijo que era una consultoría, pero en realidad es un negocio de préstamos ilegal. Dice que te cambia billetes de 20 por de 500. Sus guardaparens sombreros son amigos suyos de cuando estaba en la banda de boteros. Supongo que sí era un delincuente, como si vio envuelta en Anoja o algo así. Ese tipo de chica. Supongo que no tendría que haberme entrometido tanto. Ahora entiendes cómo me siento, ¿no? Sí, de verdad te de esa clase parece que no podías evitarlo. Bueno, vamos por Katsuragawa. Ok, pues al parecer vamos a ir... por Katsuragawa. Quiero terminar ya la historia de Sa. Si me dejas seguir con otras historias, creo que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a estar siguiendo con historias secundarias de estos personajes. Y si hay chance, jugaremos un rato el de... este, negocios. Para subir también a la otra. Me cago en la hostia. Esto no va a ninguna parte. ¿En serio? Se me hacía raro que vinieras aquí de repente. ¿Qué coño te dijo este tipo? Venga ya, Anoja. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Eres imbécil o qué? Pues claro que soy imbécil. Te estoy diciendo que no quiero darte más dinero y ya no quiero estar contigo. ¿Pero qué coño? Por eso tú tienes motivos para estar conmigo, ¿no? De ahí la ruptura. No seas idiota. Hablas como si solo estuviera saliendo contigo por el dinero. ¿Ves como si estás pendeja, amor? Bueno, ya da igual. Por favor, quiero que me devuelvas mi dinero. Aquí y ahora. Ahora no es un buen momento. Necesito dos millones o la empresa está acabada. Hacemos préstamos, pero necesitamos pedir prestado para prestar ese dinero para que podamos recuperar del préstamo. ¿Entiendes? Economía. Así es como funcionan las empresas japonesas. Piénsalo, la noja. Podrías sacarte dos millones en un soplo fácilmente, ¿no? Katsuragawa, debo preguntártelo. ¿Cuánto le has sacado a la noja? Un chingo de squirt. Ah, espera, ¿de dinero? Si la noja te prestara dos millones ahora mismo, ¿cuánto le devolverías? A saber, no me acuerdo la cantidad exacta. Pero no te importa, pentejo. No sabes decir cuánto y aún así le vas a pedir más. Bueno, le he pedido varias veces. No me fijé en los detalles. Cositas, ¿eh? ¿Qué son doscientos millones de yenes? Sí. Somos tres millones de yenes. Esa es la cantidad que le ha pedido Katsuragawa en Anoja. ¡Ah, la verga! Oye, Yamashita. ¿Qué coño te crees que haces diciendo esas mierdas? Y encima sin mi permiso. Ah, perdón. Es que preguntó de una manera tan amable que no le pude evitar responder. Es como que es un pan de Dios, pero que solamente trabaja para un imbécil. Es el becario, güey. Perdón, no me quites mis prácticas, por favor. No me gusta lo que dice. Vale. Recuperaremos los 1.3 millones. ¿Qué te pasa, eh? Hijo de putas con pinta y acusa. Eh, dijo el título del juego, ¿entienden? Ah. Igual es tú el que quiere dejarla seca. Si por dejarla seca te refieres a chuparle el clítoris, ¡sí! De todas formas no es de tu incumbenza. Devuelve mi dinero para poder seguir con lo mío. En serio, Anoha. Te quiero. Dijiste que me querías. No. ¿Dónde te querían, Anoha? Una chica inocente como tú. Necesita un tipo... Un tipo duro como yo. No eres nazi, mi protección. ¿Ves cómo estás bien, pendeja? Siguiendo, siguiendo siendo mi coje de puta, ¿no? Siguiendo, siguiendo siendo mi coje de puta, ¿no? Ah, no. Ya lo entiendo. Así es como la has tenido toda. Con cuerdas. ¡Cállate la puta boca! ¿Qué haces, Yamashita? ¡Cabo con este beso una vez! Pero, ¿me vas a dar mis créditos escolares? Este... ¿Qué has dicho? Por favor, te lo ruego. Necesito eso para poder salir de la universidad. Ha trabajado estaco por su padre. Además, ¿no coqueteabas con otra mientras ella trabajaba? ¿Qué cocón estás haciendo? Sabías que Anoha no podría ganar mucho dinero en el souplash. ¿Querías exprimirla de nuevo? Como me has pedido mis créditos en su ciudad y les... ¡Necesito las prácticas, Katsura Gawa! ¡Las necesito en serio! ¿Con quién coño te crees que hablas? ¿Quién te ha creído en esta ciudad desde el instinto? Por eso necesito las prácticas, Katsura Gawa. Si no me das las prácticas, no te defenderé más. Es que me están preguntando cosas acá importantes, pero no puedo escuchar bien los audios. ¡Yo, Yamashita! ¿Quieres volver a hacer recados? Eres popular, Katsura Gawa. Seguro que toda tu gente tiene problemas contigo. ¿Están todos tus chicos conmigo solo sin miedo? ¡Suscríbete que todos odian tus brazos! ¡Todo bien! ¡Suscríbete a ti ahora! ¡Cállate la puta boca! ¿Qué esperas, gilipollas? ¡Te acero de estos tipos y el puto traidor de Yamashita! ¡Que coma pene! ¡Pero en mis créditos! No puede ser que no me lo esperaba. Al margen del cambio de idea, Yamashita. No había idea, al menos. Probablemente solo quería un motivo para cortar y cambiarme de empresa. De todos modos me voy a dar de baja, así que... Sí, puede que sea eso. Esto es genial, Yamashita. ¡Es muy tierno! Quiero salir adelante. Yo la voy a dejar... La voy a sacar de trabajar del puto. Ok. Me gustaría... Ya regresarle sus trabajos adecuados a cada uno. ¡Verga! Creo que me mamé. No, realmente puedo hacerle básicamente cualquier cosa y se va a morir. ¡Muy conmigo! morirá. No sé. Sí. No sé si vayas a esto. ¡Huskaa啦! No sé si yo voy a recorrer. ¡Voy a lupi! ¡Voy a terminar! ¡Suscríbete a ti! ¡Erre! ¡Huscríbete a ti! ¡Uy, ay! Ok Por favor, basta Perdón, güey Ya, güey No me digas que no puedes más Solo te la mamé dos veces Ya, estoy completamente seco No aguantas Ay, qué puta risa Solo lárgate la verga Si te vuelvo a ver por la ciudad Te voy a patear el trasero otra vez Cuando acabe No tendrás un trasero Para disfrutar Vale, ya lo pillo, por favor Vale, no lo haré Al menos yo no ¿Qué puño? ¿No vuelves a aprovecharte una mujer nunca más? ¡Oh! Eso fue los huevos Eso fue los huevos ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Ah, disculpen si me distraigo mucho Tengo la atención muy dispersa Y me cuesta mucho trabajo Concentrarme en ciertas cosas Entonces es como de que Me distraigo hasta con el paso de una monja ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que no? Es la hermana gemela de... ¿Cómo que? ¿Es la hermana gemela de Nanoja? Lo siento, Yamashita Sé que te has armado de valor para predecir que hayan delante de Nanoja Pero... Necesitas terminar tus estudios ¡Sí, terminé los estudios! No pasa... No pasa nada Bueno, poco puedo hacer al respecto Ya solo me faltaban dos firmas Y era un negocio ilegal Así que al parecer todas mis firmas no funcionaron ¿Quieres seguir actuando así? Sí, y lo que involucró el accidente Y lo que se lo acabó Tampoco ha ocurrido ¿De acuerdo? Vale Pero Nanoja se va a dar cuenta De que su novio ha seguido a la ciudad sin despedirse Y es justo después de recibir una llamada de su hermana Diciéndole que rompa con él ¿Y a dónde quieres llegar? ¿No crees que va a parecer que su hermana Ni siquiera lo soportaba y está involucrada? ¿Cómo si hubiera hecho algo para que su hermana se fuera a la ciudad? Ahora que lo dices así Bueno, no pasa nada Tampoco es que puedo hacer gran cosa al respecto Aunque Nanoja se vuelve a dar contigo ¿Seguro que quieres correr ese riesgo? Sorbito Su felicidad es mi máxima prioridad Lo que piensa de mí es secundario Pero no es justo Te has esforzado muchísimo por Nanoja Le habrían quitado todo lo que tenías Ando con Katsuragawa de por medio No alegro poder hablar con ella por teléfono Lo único que quiero es cuidarle y que sea feliz Aún así Siempre puedes decirle a Nanoja que pasó esto Diré que la empresa Katsuragawa se desplomó y él se fue Le devolveré el dinero que le dejó La forma de enoja nunca sabrá que estabas en el ajo Si hacemos eso Yamashita será el único que se lleve el mérito Aparte te puedo contratar en mi empresa y que ahí tengas los créditos ¿En serio? Sí, te firmaré todas las firmas de que estuviste todo el rato en mi empresa Gracias señor Katsuragawa Muy preocupado por Nanoja Me mataba ver las redes de Katsuragawa Pero pensé que si ella quería y la salvara Salvaría y la protegería Pero los créditos universitarios Por eso traí su nuevo a Katsuragawa Sabía que hoy por fin podría hacerlo ¿Lo está escuchando? ¿Qué te parece? Oye Yamashita Imagina que estás en un restaurante o una tienda ¿Actorías como si fueras mejor que el personal? Nunca cuando estoy en público intento ser educado Aunque me preocupa que me subestimen Vale Bueno, de momento tienes el aprobado Tienes el listón un poco bajo para buscar novio a tu hermana, ¿no? Por ahora ¿Lo escuchaste? Aún así lo voy a estar vigilando Puede que algún día cojas y yo te pruebe Para saber si eres digno de estar con mi hermana Estoy buscando esto Ya no los tengo tanto en la mano ¿Tendré que entrometerme para hacerla feliz? Vale, entiendo Yo quería mis créditos, pero Coger también es bueno Ya te dije que yo te voy a dar los créditos ¡Muchas gracias, Katsuragasan! Muchas gracias Ya van dos veces que me ayudas a salvar a mi hermana No, es como que ese es mi vida y chivan ¡Uh! Allá hay amor Allá hay amor O sea, ganamos experiencia cuando esté fuera de combate activo O sea, que hoy ya puedo usar la habilidad de equipo Compre bombardero ¡Oh, cool! ¿Estaría bien probarlo? ¿Estaría bien probarlo? ¡Ah, huevo! Ahora, ¿cómo voy con los demás? ¿Qué es el siguiente que tiene así como... Como más... Amor por mí? Uno Tengo tres con Namba Tengo dos con Jong y Han Pues vamos a hacer entonces a Namba Amistad es amigo No era lo que quería hacer en este momento Pero bueno O sea, quería primero hablar ¡Oye, Namba! ¿Vas a beber? Estaría bien, pero por desgracia voy a hacer la compra ¿Vas a hacer la compra? Es para el camarero Me dijo que me pagaría más y le hacía un par de recados Es un coñazo, ¿sabes? Pero tío, estás consiguiendo un trato mucho mejor para él Eh, puede ser Bueno, nos vemos Nos vemos en un rato No puedo creer que consiga haciendo trabajo serviles a mi edad ¿Qué hice mal? La última vez que me vimos, Namba dijo que abandonó su carrera por Misure También quería verla antes de que se marche al país ¿Qué mal rollo que no sepa dónde va a buscarla? Supongo que quieres mi ayuda, Panamba, para ver a Misure No ¿Eres cítico? ¿Cómo coño lo has sabido? He tenido poderes Conseguí esa cicatriz Puede enfrentar mi Eleven ¿Quién es Eleven? Ya no sabrás en el futuro ¿Qué es el futuro? ¿Puedes ver el futuro? No acostumbré a hacerlo Pero sí Estaba en la barra platicando de eso ¿El qué? Hay un bar que voy a hacer Hay un bar que voy a hacer Acabo de comprar Creo que se llamaba Futaba ¿Qué tiene que ver con Namba? Futaba era enfermera hasta hace poco Habló de cuando otra trabajaba en el hospital Y a mitad de la historia No sabías Un robo en mi cena Fíjate tú Yo con los enfermeros que trabajaba allí Admitió al robo antes de que apareciera la policía ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero eso solo puede decir que... Leí su mente Si eso es cierto Los dos trabajaban en el mismo hospital Lógicamente supongo que sabrá Cuando se va a Mitsue ¿Kasuga puedes dejar de pensar en el color rojo? ¡Oh por Dios! ¡Hilés la mente! Hazlo más imbécil oí de lo normal Hazlo más imbécil oí de lo normal No, todavía no Además el mismo dijo que no podía ponerse en contacto con sus compañeros Ni aunque pudiera Y sí, mis calzones son negros ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Me entiendo! ¡Sí, tú viste fuerte con esa! ¡Me has venido de perlas! ¡Kasuga! 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 ¡Sí! ¡No traes calzones! ¡Oh por Dios! Si vas a quedar con Futaba Yo en tu lugar No se lo diría a Namba Sí, no quiero que parezca que lo hago a sus espaldas De todas formas Ha llevado el bar de Futaba Y ha hablado con la dueña Está de camino ¿Está viniendo hacia aquí? Un momento ¿Por eso han mandado a Namba a comprar? ¡Joder! ¿Cómo es que lo haces? Puedo ver el futuro y leo las mentes Martillo amarillo ¡Oh por Dios! Un camarero se carga con todas las personas Aunque no puedo hacerlo así a solo Pues no desperdiciaré esta oportunidad Mi jefa ha dicho que me querías verme, ¿no? ¿Eres Futaba? Sí, ¿te conozco? No, solo quería hacerte unas preguntas Siéntate Vamos a estar mucho rato Hoy es mi día libre Y preferiría estar jugando pachinko Tranquila, seré breve A ver, antes de ser enfermera, ¿no? Sí, ¿y? Desfriaron a tus compañeros por vender medicinas ¿Te acuerdas de quién era? Dios santo, ¿y yo qué sé? Seguro que algo escuchaste Tengo la impresión de que eres amigo tuyo Es un amigo mío Mira, lo único que sé es que era un yorica de cuatro ojos ¡Hija de puta! ¡Tiene! ¡Hijo de puta también tú! Ese nombre sí me suena Hola, cielo ¡No! ¡Calla! ¿Te han aumentado el bote? Cariño, no dejes que nadie se siente ¡Voy ya mismo! Déjate, vaya Dime que conoces a alguien llamado Mitsui ¿Trabajaba contigo? ¿A qué le importan? Me estás haciendo perder tiempo de pachinko Estamos terminando ¡Namba! ¡Hombre! ¡Ya has vuelto! ¡Qué rápido hacen las compras! Este... No traes nada Ah, es que olvidé la lista de compras Y el dinero No, tengo dinero ¡Toma mil! ¡Tiema diez mil dólares! ¿Cómo lo sacaste? Tengo una empresa multimillonaria ¿Recuerdas? Ah Será cosas tuyas Por aquí no ha venido nadie ¿Verdad, camarero? Eso mismo ¡Siete! ¡Oh, por Dios! Porque estás portando tan sospechosa ¿Desde que nos estás escuchando? Quizás tú vienes confabulando Para montarme una fiesta sorpresa de cumpleaños Sabías que faltaba poco para mi cumple Y sois tan simpáticos que me habéis reunido para planearla ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, nos has pillado! ¡Colines! Ahora la sorpresa está arruinada Lo sabía Siempre hace el canto con esta clase de cosas ¿Qué estás hablando? ¿De quién estás hablando? Putas Este... Alcohol Cigarros Ah... Lo siento Lo siento mucho Esto es un secreto No me vas a dar ni una pista Seguro que me animaría Podría Pero no prefieres guardarte la pasión para tu cumpleaños Tampoco sería mala idea Con hambre todo sabe mejor, ¿no? Ah, bueno, hombre Están confundidas muchas voces Con la intriga y la sorpresa Venga ¿Por qué no te relajas Si te dejas organizar tu cumpleaños? Verga Este... Verga Diría que... Diría que estás un apoño Es que le damos a mucho mombo el cumpleaños Pero conseguiré que funcione Tarde o temprano me tocará Volver a contactar con Futawa Estupendo Cuando vuelva a la tienda Vamos a hinchar el codo ¡Sí! Te espero Ah, y más te va a la no soltar de nuevo la excusa No he traído la cartera Mierda Me la he olvidado de nuevo Toma 10 mil dólares más ¿Por qué vivimos de la... ¿Por qué vivimos aquí si tienes una empresa millonaria? Me gusta aquí Ah ¿Puedes decir mi programa? Ahora me la voy a realizar Namba puede realizar el trabajo de host Y aparece el trabajo de matón Oh, cool Debería cambiarles un poquito más el trabajo Ya para el trabajo principal Namba me gusta de healer Entonces yo creo que lo voy a dejar así Hoy vamos a hacer varias cosas Vamos a hacer las misiones secundarias que podemos hacer Para avanzarlos un poco Y aparte vamos a avanzar un poquito Con lo que son las historias de cada uno Me preguntaba a quién aparecería Pero no creía que fueras tú ¿Lo estás ocupado? ¿Qué haces bebiendo ahora? Estoy triste por mi papá Beberé cuando me... Además no olvides de que yo era cliente habitual desde antes Ah, ¿con qué con esas tenemos? Vale, si vamos a hacerlo Quítate la ropa de una vez Ah, tienes razón Todo esto debe ser de tu superior Es vergonzoso Ya lo pillo, tú ganas Bueno, siéntate, ¿quieres? Sabes, cuando estamos viendo ahora me gusta imaginarte como líder de una banda Sí, bueno, todos son iguales sin ropa Por cierto, buen pene, hermano Muchas gracias, buen pene igual Ricos, pobres, líderes y seguidores De igual que te siga Sí ¿Sabes? Yo soy una alegría para la vista cuando estoy desnudo ¿Qué? ¿Me quieres ver la verga? Sí Yo te... Ay, por Dios Ay, por Dios Ay, por Dios, qué puta risa Pero si nos dudamos nos van a echar la patada de aquí Vámonos arriba A huevo, vámonos Lo que quiero decir es que no se puede saber si alguien es un pez gordo a simple vista No sabemos quién tiene el pene gordo hasta saberlo Saberlo No nacemos con rasgo especial ni nada de eso No puedes ver los ojos de una persona y decir Sí, esa persona tiene un pene sonde A pesar de que eres el siguiente porque eres el hijo del jefe Aunque no es que sea muy lógico, la verdad La gente no puede elegir de dónde naciste ¿Aún así hay alguna manera de negarse? Al fin y al cabo, no todo el mundo está preparado para liderar una banda La gente hubiera pensado que no valías para ser el jefe Según alguien habría intervenido No sé si valió o no Pero en aquel entonces era un niño con un pene bastante grande Con empeño podía destacar Hacer que destacara en casi cualquier pantalón En el pantalón de deportes Incluso en los pegados Y no solo eso, sino que también recuerdo haber perdido ninguna pelea Eras más avifado de lo que era En serio, parecías bastante sencillo Lo que no tenía era motivación Supongo que era lo que ocurre cuando eres bueno en todo Siempre la tenía muy abajo Mira qué modesto Hasta que sustituía a mi padre Teníamos problemas constantes con nuestros rivales de Chinatown Pero cuando vencieron a su jefe Lauka Long El trío de Jin se quedó a punto muerto Nuestros rivales en Chinatown La tría de la Forza Serpiente, ¿no? Dicen que están loquísimos Y tienen el pene como serpiente igual Los echaron de Japón hace mucho tiempo No queda casi nadie Normalmente no lo tenían pene tan largo Eran como coralillos ¿Es el líder de los Liu Mag de Yokohama Al desaparecer a la tríada de Forza Serpiente? Más o menos Solamente me saqué el pene frente de ellos Y se sacaron de pedo Y pues salieron corriendo Ok, Kubo me contó lo de los billetes en ese entonces También me contó que el punto muerto de Jinch Estaba amañado desde el principio Tau es mi daddy Vaya, ¿quién lo diría? Los únicos de Liu Mag que lo sabían Lo grande que era mi pene Eran mi padre Y la tíada de los líderes Los nuevos no paraban de decir ¡Wow! Ese hombre parece que tiene un pene enorme Pero siempre tenía que causarse el ocio Entonces No pasó nada de eso de sin ambición Ni enclenque Parece un trabajo divertido, ¿no? Aparte es como de que lo tienes Si me acercas más te voy a robar un beso ¿Y qué esperas? Güey, me encanta que esto no tiene una tensión sexual Terriblemente Obvia O sea, literalmente se acerca mucho Acaba de decir Deberías verme en pelotas Tú también No sabrás ni cuántas copas llevas Bueno, la banda ya me da igual Así que me voy a emborrachar como me dé la gana ¿Tienes algún problema? No, qué va Esto no digo que ha sido divertido Divertido, ¿eh? Y fe lo que nos espera ahí arriba Igual he hablado más de la cuenta Si querían ser jefe Mis guardas me habrían detenido Vamos arriba, Kazuga Ah, perdón ¿Te he bajado la erección? No Solo era típico que hice El primer locación en la cabeza Voy a espejarme ¿Me alcanzas? Sí, claro Ya seguiremos tomando cuando quieras Ahorita hay cosas en la importancia Suena bien Lo mismo digo ¿Vale? Sí Lo estoy deseando Fundido negro Ya, ya voy Estaba haciendo el chiste Este Igual que tú, papi Críame, papi Puig ¡No! No mames La vida de adulto responsable Está muy jodida Como para tener un hijo ahorita ¡No! Ok, vamos a hacer la última Que es la de Tian Shao No, este de... Se me olvidó el nombre A Jung Gihan Creo que Jung Gihan es al teléfono ¿Quién habla? Sí Estoy bien Gracias por preocuparte, Seung Gi Eh, ¿qué te ha dicho? Nada en especial Ha preguntado si ha habido algún movimiento Nada más Ah, sí Que un pibón como ella se preocupe por ti De ser una gozada Soy gay Soy gay Tuve suerte de un ama Sí El Jung Gihan al que serví También fue un gran Te refieres al verdadero Jung Gihan Al que mataron hace tres años Si voy a hablar sobre Jung Gihan Debo ponerse en antecedentes Tengo un problema Tengo tiempo Pues ya puedes ir sentándote Que esto va para largo Todo empezó cuando mi tío me tocó la primera vez Mi padre Pertenecía a los Jin Weon callejeros Pero era más que un matón de tres al cuarto En un país extranjero Cuando yo era pequeño Me violaba constantemente Y los que me rodaban No hacían nada Nadie intentó protegerme Ni en casa Ni en la escuela El hijo de puta Lo hacía en todos lados Echando la vista atrás Seguro fui un niño muy problemático Un niño muy malo Bueno, no eres el único que cree Que no tenía ningún sitio En el que acudir Mucha gente está igual Y después Encontré Grindr Quizás Tenga razón Lo siento Espero no haber Ah, perdón Espero no haberse interrumpido Pero ya estoy crecidido No me tendrás que comprar pañal No De verdad De pronto vi que los rumores Sobre su fuerza, inteligencia y clase Eran totalmente ciertos A medida que la generación De mi padre iba envejeciendo Él empezó a ganar terreno De hecho Fue gracias a él Que los Jin Weon Callejeros hicieron Un nombre en Camburocho Mientras las leyes Contra la violencia Ogaban al Tlandojo La magia Jin Weon Consiguió afiliarse Ese Jin Weon Era una máquina Sí Pero mi padre No lo subésimo Cuando era crío No pudo demostrar su valía Y se quedó en la estaca Era un alcohólico Que usaba el poco cerebro Que le quedaba Para acercarse al joven líder Al final hice un plan Cambiar la cara De su propio hijo Para convertirlo en un doble Psss A la verga ¿Qué? Adre me drogó Y me hicieron Me violaron Mientras dormía No me jodas ¿Hizo todo eso Solo para caerle bien Al jefe? Cuando mi hija Tuvo que forzar Una sonrisa Cuando le presentaron El real Jung Yehan Podría solo Forzar un sonrisa Pero Él vio Que me devolviera mi cara Cuando le dio Y Lo sacó A mi padre Y a mi ¿Y qué hace tu padre ahora? Está muerto ¡Oh! ¡La tiré! Está muy mal de salud Y para lo que le quedaba No le importaba Morir a golpe de montella Vaya marrón Supongo que no estabas Muy unidos No, si estabas muy unidos Cada vez que me violaba Sorbito Jung Yehan Me mantenía a su lado Todo lo posible Para que aprendiera La forma de ser Irónicamente Era el sitio En el que me sentía Más como En definitiva Yo era su sirviente Y él era mi amo A pesar de todo Compartimos grandes momentos Y también bebidas Y aunque yo era su doble Sería grosero por mi parte Decir que no parecíamos gemelos Entonces tu manera de hablar Ahora mismo Te la enseñó Jung Yehan El Jung Yehan De verdad Era mucho más refinado Te percatarás Al verlo Entrar a la sala Estaba fuera de mi alcance Esa historia Antes que sienta Más curiosidad Sobre Mi irritación sexual Ok ¿Alguna vez Contaste chistes verdes? No quedan esta vez Pero me gusta Me gusta el hecho De que le tire el piropo Así Este El piropo Así Él se vestía tan bien Como tú ¿Sabes qué? Siempre he pensado Que tienes un buen gusto Muy buen gusto Para la ropa Muy amable de tu parte ¿Pienes que el verdadero Jung Yehan Era más refinado? ¿Tenía tanto estilo Como tú? Obvio que no En efecto Tenía un gusto exquisito El sentido de la moda Influyó mucho en el mío ¿Ah sí? Miradas que matan Y ropa a juego Me halagas Supongo que sí Kasuga se quiere follar A todos Sé que pido perdón Pero hay algo más Que me gustaría saber ¿El qué? ¿No me siento hora De que me digas Tu verdadero nombre? Todavía no ¿Eh? Es que me has pillado Por sorpresa No me importa Decírtelo en absoluto Mi nombre es Próculo Domingo El nombre que pusieron Cuando llegué a este monoflet Jonsu Kim Jonsu Kim No tengo intención De volver a hacerlo Después de la muerte De Jung Yehan Real Mataron a la verdad De un tiro en la cabeza ¿No? Igual que mi papá Con un grupo De Hiroshima Que ha hecho su camino A Tokio De lo que estoy preocupado La mafia de Jinon Máfia murió A同時 con él En ese momento Estaba dado el rol De mirar a los otros grupos Dentro de Kamurocho Como Jung Yehan Pero con su verdad Líder muerto El resto de Jinon De Kamurocho No es que un tigre de papel Con rayas Si sus amigos Se hubieran extetrado Nos habían expulsado Y en tu lugar Me hubiera largado De Kamurocho Para dejarlo todo atrás Si Exactamente lo que hice Igual que los pocos Miembros que me apoyaban Pero la magia de Jinon Era un mi mundo No tenía ningún refugio Donde rondirme Con mis aliados Estaba perdido Y solo uno Con un hombre Muriéndose En el desierto Y rodeado de lobos Parece que la pasaste Canutas Conté un abismo De esperanza En la comunidad Coreana Aquí en Japón Pero ellos también Me rechazaron Pero ellos también Me rechazaron Porque era un criminal Para ellos Yo no era más Que un criminal Pensándolo ahora Tendría que haber esperado Tendría que haber esperado Esa reacción De la gente honrada La gente Eran impostores Y en vez de llevarme El clavo Me trajeron A mi nuevo hogar Y Jincho Los agentes Eran Miembros del Yami-Yul Yo esperé Encontrarme Por honor De Sun-Yu Resulta que Muchos antiguos Miembros de Jin-Yu Se habían hundido Al Yami-Yul Los que se marcharon De como mucho Fueron llegando Aquí poco Ah sí Sun-Yu Mencionó que Yami-Yul Tenía raíces De la magia Jin-Weon Así es Yami-Yul Es un lugar Para los refugiados Pero se suelen Guardar silencio Y se abre poco Esperaron a la magia Jin-Weon De Kamurocho Desde la distancia Durante muchos años La mano que me tendieron Yami-Yul Acaba salvándome Además Sun-Yu Me contó Lo que ocurrió El verdadero John Gihan Un asesino De la organización De Hiroshima Lo asaltó Por sorpresa Y le metió Un tiro En la cabeza Un asesino ¿Y qué hiciste? ¿Lo mataste? No 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 meteré Su existencia Ya estaba muerto Es que era tu oportunidad De vengarme Los días posteriores La pasé sumido En la desesperación Pero a pesar de estar Estaba tan lamentable No fui esperado Que me recuperara Para mí Ella es más familiar Que mi padre Una hermana Que reemplazó A la hermano Que fue Jung Gihan La verdad No me dolería Más que traicionar Sus expectativas O decepcionarla Y en cuanto a ti Y a mi Kasuga Me pregunto ¿Qué clase de jefe serás? Tengo ganas De ver ¿Qué puedes hacer? No me acuerdo Haberme comentido En tu jefe Ahora mismo Creo que más bien Somos compañeros De parranda Entiendo Entonces me esforzaré Por ser digno De ese título Pásame otra botella Y ese es para mi cuate Qué bien viste Ese güey Qué tímido Es ese Jung Soo Kim Que no me llames Que no me llames Por ese nombre Coño Pues Tenemos dos opciones Vamos a investigar Qué me queda más cerca Si ir a A Hello Work Me gustaría tener Más misiones secundarias La verdad Quiero seguir jugando El de carritos ¿Dónde está Hello Work? No, neto ¿Dónde está Hello Work? Ah, aquí está Tenemos que pedir Este taxi Que está En calle central Central Orieste Ok Pues vamos Para allá Vamos a hacer Hello Work Vamos a poner Los trabajos Ya más adecuados Para cada uno Este Ya con los trabajos Que me voy a quedar Yo creo que Tian Zhao Se va a quedar así Porque me gusta La idea De que sea El que pone La base Para que todo el mundo Esté recuperando vidas Y de ahí Sea el que pega O sea Y pegar fuerte Pero o sea Su trabajo principal Es básicamente Poner la vida Este Sae Se va a quedar así Yo creo que se va a quedar así Me gusta No tiene tanto ataque Pero básicamente Es la healer Del grupo Este Namba Lo voy a regresar Otra vez A hacer vagamundo Joder Es por tu bien Namba Es por tu bien Acaso Lo voy a regresar A hacer acá Y a este De O sea Me gusta mucho El de predicción Fulminante Pero ¿Puedo ir a hacer algo? Cambio de trabajo Vamos a regresar A ser héroe Vamos a regresarle A su trabajo Original Gear holder Se le podría dejar Este traje está chido Pero me gusta más Como viste De manera normal Lo voy a dejar Como sicario Namba Vuelve a ser vagabundo O sea Igual lo que podría hacer Es ponerlos a todos Así como De traje Así bonito Se hace que así Se hace que así Y tú si vas a cambiar A ser Un matón Porque siento que es el que más Vamos a dejarlo así Gracias Y ahora que ya tengo el equipo Me gustaría ver los ataques Comprobar trabajos Comprobar trabajos Entonces Y finalmente Vámonos a mi empresa Oh ¿Tú quién eras? Y aunque a mí Esa giliprés Me da igual Quiero que mi madre Sea feliz Así que tendría Que intentarlo ¿Intentar qué? Juraría que es por acá Entonces vamos a agarrar Un taxi Y vamos a seguir Un poquito Con la parte De administración De empresas Shine a town Pero vamos a ir aquí Y de hecho No me queda cerca De la misión principal Así que vamos a estar Jugando un rato De administración De empresas Más que nada Es que quiero Subirlo Al siguiente nivel Y ya después Yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Y yo creo que Sería todo por hoy Más que nada Porque igual Han sido días Un poquito pesados También por eso Hemos hecho stream Mañana se supone Que va a estar Más ligero Este Ya pues el viernes Igual súper descansado Y ligero Entonces Quiero agarrar esto Para que ya Recupera todas las energías Para seguir con los Streams Toda esta semana Y dejar de hecho Cosas adelantadas Porque Este es el del viernes Y Este Ya el resto de videos Los tengo que tener listos Para antes De hecho me salvó Mucho el hecho De que tenía un video Preparado O sea de que Fueron dos En el de Dead Space Entonces me facilitó Mucho para Para hoy Hacer esto Ah no Por acá No es Es por acá Vamos Pruebemos Pruebemos nuestros nuevos Trabajos Pues Gigagolpe Más fuerte Y para esto Es un fajo De dinero Más gordo Fajo de bofetadas Rompebates Megagolpe Vamos a hacer este Uy Se lo mantuvo A huevo Sala que creo Que me va a hacer Más daño A la madre Tres paralizados Nada Guadaño de mantis Toma Vamos a hacer Golpe De molinillo Muere No Igual otra ¿No? A la madre Es que este ataque Está muy roto De hecho Debo Mejorar Mi equipo Zapatos Mísicos O sea Está bien así Ella está bien así Ataques con armas Aumento de daños Ataques contundentes Podría ser Sí Yo creo que sí Está bien Pues vamos a Grupo Chivan No quería pelear Con ustedes Pero bueno ¿Cuál es el que tiene El nivel más alto Este? Va ¿Cómo que sin efecto? Uy Quiero ver este Vamos 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 ¡A la madre! Que no está tan chido Como el de Va a hacérsela a este Golpe de molinillo A este A este Le bajó la precisión ¿No? ¡A la madre! ¡A la madre! Vamos para acá Ya de una vez Con esto Porque este Este Wey Pega duro Este Vamos a hacer ¿Vamos con este? ¡Dead! O sea No le voy a hacer Nada Pero ¡A la madre! Ya tengo más de un millón Sinceramente También Es como que Queda un poco más Tanta falta Pero Quiero avanzar Con la historia Quiero terminar Toda la historia Lo mejor posible Antes de O sea Bueno La historia Los misiones secundarios Para que ya no Preocuparme por la historia La siguiente Con la que tengo Que hablar Es con ella Así que ¡Señor Carsego! ¿Le volvería a gestionar La gestión de negocios? Volver a gestionar De negocios Entendido Vamos Que el grupo Y Chivan Sea la mejor compañía Del mundo Vamos a cerrar esto Un ratito Más que nada Porque igual Ya estoy cansado A ver ¿Cómo iba este pedo? Porque tiene años Que no toco esto Ya creo que voy bien De eso ¿Cómo van de felicidad? ¿Todos están felices? Sí, pues no han trabajado Los hijos de puta Este ¡Uy! Vamos a contratar A su Jimaru Y vamos a ver Si me sirve para algo O sea Así Si me sirve para hacer Más autoridad Ah no Si es cierto Que tengo que empezar Por la máscara Entonces Vamos por la máscara La que más me da Que es esta ¿Señor Mario Aporta algo? No De ahí la segunda Que más aporta Es esta Vamos a poner por propiedades O sea Tiene que ser Cualquier propiedad Menos Esta ¿No? No Esta es la dorita Son estos tres Estos tres son los que No tengo que tocar Con algo no va mejor Que ella A ella no la puedo tocar A él tampoco Y mejor que tú Este es el jefe De la empresa más chida Así que no lo puedo tocar Así está bien Esta igual La siguiente Sería esta Ahí alguien que aporte Un poco más O sea Este aporta más De este lado Pero realmente Ahora mejor que este ¿Quién iría? Vamos a ver Vamos a ver Esta tampoco Ya la puedo tocar ¿Y quién tiene más carisma Que el niño? Ella Pero no la puedo tocar Ella tampoco Entonces Así está bien De ahí sería Esta Ok Con ella se alcanza Este Uy Con este se alcanza Este Pero Y de aquí Sería con este ¿No? Sí Que son estos tres Que todavía no tienen propiedades El pollo hace que vaya Bastante bien esto El pollo Después iría Este Que esa empresa Ya la voy a vender En poco tiempo Dios con este morro Ah Pues ya No No Ya estaría No "; Si No Es ¿כ No , ? Si me quedan estos tres Se los voy a dar ahí ¿A qué le quita? Aquí le quita pero le pone Ah, es que a la viejita no la puedo correr, güey A Chile que la viejita se encargue de su negocio Aparte chigue Yo te quería un chingo Pero ya, ya es momento Pues sí, ¿no? Después de hacer unas ventas De ahí voy a ponerme a A vender y comprar una nueva compañía Corre, Chiban Uy, hicieron muchísimo menos dinero, ¿no? Estos son resultados increíbles ¡Muy bien! ¡Eres genial ahí! ¡Eres van a subir! ¡Oh! ¡Mira! Está finalizado El señor de formación del señor Joliet El famoso ha finalizado Ok, propiedades Tiene que ser algo que cueste más de 66 Esta sería la mitad de mi dinero Así que creo que de momento voy a comprar Esta No sé si venderte el estadio La verdad llevo años en mi familia Ok, pasa ¡Oh, por Dios! ¡Oh, my! ¿Por qué lo fuiste en montaña? ¿Has cambiado de opinión? ¡Sí! O sea, es la cosa más cara que tengo ¿Quién es el que tiene más notoriedad? Básicamente es este wey, ¿no? Y el chango O sea, con la persona correcta Y vamos a parchar los equipos Y a ver el caso de este Este le sube Pero este no lo toco Tampoco la debería tocar Y vamos directo con los últimos tres Que no tienen chamba Y que me quedas sin trabajo Por propiedades Por propiedades Que no tienen chamba ¡Suscríbete! Y aquí... ¡Ah, ya está! No es perfecto, pero me gusta. Empleados. Vamos a todos a hacerlos felices. Me gustaría cobrir a Motoko para darles felicidad a todos. Porque, por ejemplo, ahorita tengo que ir de uno por uno. ¡Ey! ¡Frag21! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Este... Estamos jugando aquí al Yakuza, la Eka Dragon. Es un tipo de RPG, pero pasan cosas bien raras en el pinche Yakuza. Ahorita estamos en un modo como que es de gestión de negocios. Que tienes que administrar empresas que vas creando para estar generando dinero y estas mismas. Poder ganar las juntas de accionistas y llegar al top 1. Ahorita estamos subiendo el nivel a nuestros empleados. Que muchos fueron gente que íbamos conociendo durante la partida. Este... Y pues nada, en eso estamos... Ahorita estamos dando literalmente un descanso merecido en el trabajo. Ojalá si nos dieran el descanso en el trabajo. Este... Merecido para que suban los ánimos y por ende puedan tener muchas más ventas. Se supone que ahorita tengo que tener muchísimas más ventas porque ya vendí el negocio que vendía menos. Pues técnicamente debería llegar bastante lejos. Bien, 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 bien. Dale, dale, dale. ¿Cuánto fue? ¿Qué? ¿Aquí ya tengo nivel 5 tapado? Sí, a este güey. Y a la viejita. ¡Suben mis acciones, suben mi dinero! ¡Dame! Uy, ya sube el nivel 11. Presidente Kazuga, debido a la tendencia actual del sector gastronómico de Goyokuhama, hay una gran promoción de descuento. Se prevé cumplirte las ventas de estos negocios. ¿Puedo esperar beneficios en este periodo? Presidente Kazuga, la que siempre se ha puesto en contacto con nosotros, hay varios candidatos que están trabajando en nuestra compañía. No sé, no le veo tanto, sinceramente. No. No le doy nada ahora mismo. Sigo agradecido suerte para cumplir la promesa de Lick, los restaurantes están de moda. Ah, fuck. O sea, lo malo es que acá se emputan en chinga. O sea, ya quieren encima un asistente de cuidado, salen que les den su masajito rico, porque, porque ya se sienten cansados, después damos un día de jalar, wey, pinches huevones. A lo chido de esto, es de que, por ejemplo, si los ves muy cansados, si eso no funciona, les das, por ejemplo, aceites renovadoras, o sea, terapia animal que incluye pasar versiones con animales elegidos por el empleado, invitas trabajar en una fiesta en una popular restaurante de lujo, o, eh, un viaje, un viaje pagado, unas vacaciones pagadas. Pero como me va bien en esta madre, recupero el dinero súper en chinga, porque ya lo tengo súper elevado, este es como de que, no, dejo que se emputen, es como de que nada más, nada más llegan y ya los pongo felices. A ti. Y a ti. Y, ¿tengo algún restaurante ahorita? No sé, no sé, no sé, no sé, ahorita. Los dulces, creo. Ok, vamos a darle. Eso es lo que tenemos que cubrir de deuda. Ah, tenía que subirles el puesto a algunos, que, ah, se me pasó. A la madre, subiste a 21. ¿Cuánto, cuánto cobré, cuánto cobré, cuánto cobré, 80, 80 y qué? 83 mil, bien. Ya llega el 10, ¿no? No, todavía no. Eso, gracias, debido a consultar al personal, la cantidad de posibilidades sería, para que el trabajo ha desarrollado considerablemente. Hay que aprovechar su oportunidad para ver si necesitamos más trabajadores. Eso es una, hemos posible invitar a un ponente de renombre para examinar el desarrollo de empleados. Se espera que nuestros trabajadores de verdad tengan una gran mejoría después de este evento. ¡Oh! ¡Dusi! Ok, ella. Le voy a dar un ascenso. Tú ya también necesitas un ascenso. Tú ya también necesitas un ascenso. Tú igual es... ¡Papucho! Tú igual necesitas un ascenso. Y ya. Vamos a ver los empleados. Vamos a ver otra vez las propiedades. Y vamos a asignar a ver si tengo a alguien que le sirva más aquí. En orden por la que más gana, claro. Subirle a servicios, pero bajarle a notoriedad. Ok, tú ahí estás bien. Pues ahí está. También no me sirve. También no me sirve. ¡No! ¡Joder! De ahí iría esta. Mira, aquí sí me sirve. Y fíjate que con ella como líder mucho mejor, ¿eh? Ok, de ahí sería... este. Este. Aquí no me sirve nada y aquí simplemente me lo reduce. Así que se queda así. Ahora el karaoke. Aquí no me sirves. Aquí tampoco. Y aquí vas un poquito mejor que el pollo. Es mejor que él. Ok, entonces, empleados. Lo siento, esa es la ley de la vida. Si no me sirves, le llegas. Ok, hagamos el reto. Ah, los puede haber motivados más. ¡Córrele! O sea, lo malo es que el uso de Ichiban no me sirve para mucho, sinceramente. Y ahorita voy a ganar menos. ¡Wow! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo! ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¡Vamos ahí! ¡Oh! ¡Sí llegué a los 10! Muy bien, ha llegado la hora de la reunión con los accionistas. Esperamos que todo vaya como la seda y... ¡Ah! ¿Qué pasa? Señor, que sube. A mí sí no estará en la reunión. ¿Con qué hay sí de dar la cara? Le llama estructura de explotadores o algo así, ¿no? Así es. Pero dicen en un periódico que se centra sobre todo en problemas de entorno laboral. Realmente es el número uno del país cuando se trata de anunciar la explotación en una empresa. Si topo con empleados descontextual pasaremos canotas los dos estemos trabajando animales, robots y niños. ¡Mierda! Entendido. Habrá que se centrar a aumentar los beneficios y tener contacto a los trabajadores, ¿no? Correcto. Es el número más general que no vamos a afrontar hasta ahora. Pero para lo mejor posible, la próxima reunión. Me parece perfecto. ¿Aca? Ah, mi garganta. Quiero primero que nada a todos ponerlos super felices. que como que llevar de peda al pollo como que no. Putos pervertidos, todos quieren el puto masaje. Y este es bien alcohólico, este me lo tuve que llevar de peda básicamente. ¡Es igual! El masaje. ¿Cómo me voy a llevar de peda un robot? ¡Se me va a descomponer la chingadera! ¡No! Solo porque me sobra el pinche dinero les puedo gastar para que tengan todas las cosas, pero son unos desagradecidos. Esa sí tiene cara de pedota, así que este igual tiene cara de pedote que no puede con ella. Vamos a rodeos de accionistas. Ok. Tengo tres de fuego, una hierba y uno de agua. Entonces necesito un extra de agua. Este tiene doce. O sea, el que menos gasta también es el morro, entonces va a ser este. ¡Empezar! ¡Vamos a darle! Nos pasamos esto y ahí dejamos el stream porque ya se está haciendo tarde y yo necesito dormir. ¡Ay! Es un verso sin esfuerzo. Comenzaremos con el reporte financiero. Presidente, Kazuga, cuando quiera. Oh. ¿Por qué voy tan mal? Agua es verde y ella es roja. ¡Pollazo! ¡Pollazo! ¡Te voy a llenar de pollos! ¡Listo! ¡A punta de pollos! Este, 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 este está muy enojado. ¡Están acabando con los países! ¡Listo! ¡Uno menos! ¿Quién es el siguiente? Está enojado. Creo que sí me los acabo de todos modos. De nivel 2. Porque de hecho ya los tengo ganados, pero... ¡Toma! ¡Pollito! ¡Pollito! Me vuelvo a disculpar. ¡Lo sentimos! ¡Ah! ¡No me los tuve de matar a todos! ¡Ni pedo! ¡Ni pedo! ¡Ni pedo! ¡Ni pedo! ¡Pero 100%! ¡Esto merece una celebración! ¡Epa! ¡No entiendo su celebración! ¡Pero bueno! ¿Hasta qué lugar subo? ¡Hasta el 10 nada más! ¡Verga! ¡A la madre! ¡Casi un millón! ¡Ok! 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 ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! No entiendo Es muy divertida, es muy entretenido O sea, puedes perder mucho el tiempo Acá son ese tipo de juegos que podrías hacer Sin tener nada que hacer Entonces es como que vas mejorando tu empresa La vas haciendo más chida Bien Bien, una reunión en menos Eso significa que por fin estamos entre los 10 primeros De los rankings de acciones Sí, solo queda un poco más Lo conseguimos ¿Cómo he podido perder? Supongo que es la última vez La última de los 3 orcianes Bien, canta ¿Quién nos ha enviado? Es, es He sido yo ¿Tú? ¿Quién es ese? Hola a todos Soy Hoshio Líder del conglomerado de Hoshio ¿Hoshio del conglomerado de qué? La empresa más grande de Yokohama Son primeros en el ranking de acciones Además también son los que nos engañaron Y dejaron colgados a Dulce de Chivan ¿Cómo? Yo le diría que os engañe Solo conseguí un buen trato La culpa es solo vuestra por ser tan ingenuas ¿Por qué fuiste contra Eri? Mírala Es un blanco fácil Una chica azul Y de pronto heredó un negocio Tras perder a su padre Era obvio No es cierto ¿Acaso hay alguien más crédula que ella? Por descontado En cuanto le tiré la mano Aceptó todo lo que ofrecí Y yo adquirí todo Y sí cada uno de los negocios Que su padre levantó Todo es serio ¡Bagabrón! La verdad es que Para empezar Nunca me cayó bien su padre ¡Eres soportable! Siempre hablaba de ética empresarial Y que la gente debería De poner a su lado Y de ampliar sus activos De no poner a trabajar a niños Y más animales ¡Ya sé! ¿No? Ya va a poder visionar La muerte Una muerte A la tonta de su hija Conseguí mi objetivo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres un monstruo! Venga ya Si no te engaño yo Te engaña otro Deberías deshacerme Haber acabado contigo Cuando lo hice Por no mencionar Que soy el presidente En el negocio más importante De Yokohama ¡Mira todo mi botox! ¿Esto es un honor Perder contra mí? ¡Hijo de puta! ¿Estás seguro El presidente del grupo Ichiban En la cima de su poder Cometiendo actos violentos? Y encima contra mí De entre toda la gente Así te amistarás Con todos los negocios De Yokohama No te lo recomiendo ¡Me importa una mierda! ¡Pare señor Kasuga! ¡Eri! Si lo golpea Le dará exactamente Lo que quiere Todo nuestro trabajo Habrá sido en vano ¡Oh! ¡Esa voz! Vaya Al jugo que sí Que has madurado Señorita Nos enfrentamos a ti Jugando limpio Y ya veremos Quién es el mejor Nos haremos Con el primer puesto Podremos De nuestro lado Los negocios de Yokohama Y te dejaremos De patitas en la calle O sea Voy a tener El segundo mejor negocio Yokohama En caso de ganar Así que De De saber Que no vamos a no tener Va Vale preparado ¿Le lanzo al pollo? Sí ¿Y el mono? También Espera Señor Kasuga Quiero que le pateemos El culo Sí Yo también Pues Sí Ya me deja Estar En 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 normal O sea En la partida normal Voy a aprovechar A guardar Y lo voy a dejar Por acá Ya tengo todo listo Así que no No me preocupo Ya mañana No tengo Ningún Pendiente Entonces Vamos a ver Qué sale Ay Qué relajado Me siento Es como de que Cumplí las misiones secundarias Abasé un poco en esto Ahorita voy a seguir Con la historia Ahorita voy a seguir Con la historia Y vamos a ver Qué sigue Sé que todavía No estoy tan cerca Del final del juego Pero también Sé que no soy tan lejos Del final del juego Entonces que también Quiero saber Qué Qué tanto falta Ah Ahí está Todavía falta Ya veo Así que se entré En contacto Con Hot Show Ese papuche Hijo de puta ¿Lo conoces? Pues claro En realidad En realidad Tal es la razón Por la que Empecé a apoyarte Quería ver Cómo lo destronabas ¿En serio? ¿Y eso por qué? Muy fácil Desde que Hot Show Llegó a la cima Y encontró En los mercados La situación Se ha vuelto deplorable Hace una vez Intentó a montar Un negocio En Yokohama Pero Hot Show Siempre se mete Por eso nunca han funcionado La verdad Es que no está fácil Para ver como yo De Camurocho Y enfrentarme al mercado De Yokohama En mi tiempo libre Nunca lo había imaginado Supuse que si lo dejaba Alguien como tú Y que con la situación De los pies a la cabeza Se podría hacer algo Pero ese invertí En dulces de Ichiman Y no me has defraudado Ichiman Estás muy cerca De conseguirlo Sigue así Ahora La última condición De igual lo que tardes Tiene que ser el número uno Del ranking de acciones Acaba con Hot Show Y devuelve al mercado Y Yokohama Es todo legítimo Entendido Cuento contigo Uy chido Se tira un edificio Y lo ves Como siempre Vamos a enviarnos Al fondo Señor Kazuga Claro que sí Vamos a usar la vida Fajo de bofetadas Definitivo Espera Si este es el definitivo Que es lo que me dará El fajo El fajo De bofetadas más chido Ya puede ser El trabajo de reina De la noche Nada Ya está bien Ok chicos Lo vamos a dejar por acá Yo creo que ya después Vamos a seguir con la historia La historia principal Y Si hay tiempo Vamos a tratar de seguir Haciendo las historias Secundarias de este juego Porque quiero seguir Conociendo las historias De los demás personajes Seguir Consiguiendo Con Consiguiendo los ataques Primarios Igual Habrá que levelear Para volver a tener Rango de trabajo Que teníamos Con el trabajo actual Porque lo tuvimos Por mucho tiempo Este Conseguimos cosas Muy interesantes Con estos trabajos Pero Lo vamos a dejar por acá Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye